Hola amigos, hoy queremos enseñaros el aspecto exterior de un pollo sano que tenemos a la izquierda de la misma edad de un pollo mal desarrollado que ha pasado hambre y no tan sano. Ambos tienen la misma edad. Si mirábamos la quilla, la del pollo que tiene cara de pochipollo, aparte de las uñas sucias, pues está afilada. Ayer empezó a comer, ingresaron hace dos días, tiene la quilla afilada porque está delgado y se le nota el plumaje poco lustroso, no sé, como más desgarbado y eso que no es un caso grave. Sin embargo, un pollo sano, pues como veis, es bastante más grande, aunque tengan la misma edad. Bastante más grande, como son los del principio, se le ve la cara redondeada, el plumaje más plata. Vamos, fijaos, incluso el que está peor desarrollado tiene ya las patas más rosadas, es que es más mayor. Y es que el otro le saca siete cuerpos como el que dice. Entonces, si nos vamos fijando, podremos saber si tenemos un pollo que ha comido bien y que ha tenido suerte o un pollito que, bueno, que ha ido tirando pero que no está perfectamente y, bueno, que ha estado agarrando en algunas cosas. Bueno, la diferencia de tamaño es abrumadora. A ver, la quilla de este pichón. A ver, la quilla, como siempre, primera cosa a verificar en el chequeo inicial de diez puntos que tenemos en otro vídeo. Aquí, como veis, está muy redondeadita porque está muy bien de peso. Y, bueno, esto es para que vayáis, los que no tengáis mucha experiencia, vayáis sabiendo cómo distinguir un pochipollo, un poco más delgado. Sí, un pichón que viene lustrosillo porque a veces no tienes experiencia, pues no sabes distinguir que a lo mejor el pichón que te has encontrado, pues está un poco flojillo y te tienes que esforzar mucho en la alimentación, medicaciones, etcétera, puesto que viene ya flojito. En todo caso, siempre nos esforzaremos al máximo, pero tenemos que saber identificar en qué tipo de caso estamos cada vez.